hola a todos espero que se encuentren bien he querido iniciar este vídeo mostrando un vídeo que encontré en youtube que se llama trámelo por aquí de mes que está aquí esto significa algo así como traba de arquímedes entonces básicamente lo que hace esto es que dos bloques o tres bloques corren sobre un ranurado ahí se puede ver que son dos y uno se pregunta para qué sirve esto y esto sirve voy a mostrarlo acá con un ejemplo que está en el vídeo sirve para dibujar elipses ahora claramente en la barra que se está desplazando donde está el lápiz yo le puedo hacer perforaciones y la elipse va a cambiar de tamaño acá hay dos dos ranuras con dos bloques que van girando pero también encontramos esta que tiene tres bloques que van avanzando no es cierto por esta ranura entonces la idea más allá de su uso o su objetivo es poder modelarlo en fusión 360 explicar cómo es el cómo se construye un ensamble de tipo slider que es lo que básicamente es ahí se puede ver que ocupó una cuerda que es el método jardinero eso me acuerdo que marca los dos focos de la del elipse y con un cordel no es cierto pues obviamente dibujar esa figura geométrica ahí se puede ver que lo que lo está haciendo bueno vamos a dejar el vídeo y luego y lo vamos a centrar en fusión 360 bueno en el vídeo que vimos tiene una base entonces lo primero vamos a crear un nuevo componente vamos a llamarlo base ok un sketch y al centro y vamos a ocupar este esta figura esta herramienta que que marca el centro y uno estira y ahí queda la medida lo vamos vamos ocupar 150 del lado este este cuadrado y yo puedo marcar uno podría escribir 150 pero también podría marcar esa 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 cota y quedan los 150 o sea si yo cambio esto por ejemplo a 200 el otro también se cambia no podemos dejar en 200 esto lo vamos a destruir yo creo que uno unos 20 milímetros está bien voy a activar el color cíclico y ahí tengo la primera pieza la primera pieza yo la voy a fijar al espacio con ground entonces ella queda fija bueno acá atravesa el ancho un ranurado no siento que se encuentran aquí a la mitad a 90 grados entonces ranurado yo lo voy a hacer como una cole milano estoy siempre en el componente base ubico en el borde y voy a trazar una línea que me va a servir obviamente referencia para hacer el espejo de la cole milano entonces voy a ocupar una línea acá no importa que pase da lo mismo esta línea yo la voy a dibujar con center line que es una de las últimas herramientas que tiene fusión 360 y ahora yo voy a dibujar aquí la cole milano no sé podría ser el centro en realidad da lo mismo la medida a lo mismo entonces algo así algo así entonces voy a acotar este este ángulo que está dentro dice 77 la mujer cerrado después yo voy a trazar una línea acá quiero trazar una línea ahí para cortar los excedentes con la letra t entonces ahora esta figura como cierto la voy a replicar acá nos ocupó el miro entonces miro marco 1 2 3 y automáticamente no tengo que marcar miro online porque ocupe esta herramienta se marca la cole milano ok entonces esta figura que está acá esta geometría y yo tengo que copiarla acá entonces voy a hacer esto botón derecho la vamos a copiar ahora voy a voy a extruir esto letra e con corte ok y lo ubicamos en este lado no es cierto colocamos de frente control b ahí se ve ahora aquí hay una pieza que se desliza hacia acá y acá que es la misma y tiene que tener un eje para que la barra no es cierto se desplace entonces vamos a colocar acá estando en el ensamble aquí vamos a colocar vamos a grabar esto vamos a colocar como el trámel luego lugar como trámel o traba hay ok no voy a dejar en proyectos mecánicos después lo ordeno no es cierto un site que tengo varios no sé ya hice que ha grabado entonces ahora genero un nuevo componente lo vamos a llamar el bloque es lo que lo voy a dibujar acá entonces ahora con la letra p de proyectar que lo pueden buscar acá en create p entonces marco eso eso y eso y voy a crear una línea aquí terminó el sketch voy a extruir esto podría ser un bloque no sé de 1 menos 20 no tan grande al bloque vamos a hacerle una apéndice hacia arriba que va a ser una pieza cilíndrica ahí me aseguro de línea de construcción ahora circunferencia saco la línea de construcción porque siempre queda ahí está yo creo que ahí está mejor 6 y ahora vamos a extruir la extrusión da lo mismo vamos a colocar 15 bueno y esa es nuestra traba vamos a la ensamble nuevamente ahí tengo la traba ahora este bloque está suelto lo voy a replicar y lo vamos a colocar acá bloque control c y b ahí lo giramos ok y lo voy a colocar acá manualmente entonces ahora cuál es lo que hay que hacer si yo quiero que esto deslice tengo que ocupar un slider entonces letra j de join o lo pueden sacar acá ahí join entonces marco esta parte central con esta parte central ahí automáticamente queda un rígido pero no hicieron el slider y el slider tiene varias opciones de movimiento por ejemplo en i que es lo que necesitamos ahí está nuestro slider y hacemos lo mismo acá entonces letra j vamos a desplazar esto un poco para que no moleste j y buscamos el eje rotación de deslizamiento perdón ok ahí está entonces tengo eso que es los dos bloques que yo cuando gire esa manivela no es cierto van a avanzar y van a poder hacer que se sincronicen como debe ser ahora necesitamos muy importante colocar los límites de esto ahora aquí primero yo ocupo una regla y mido cuánto mide eso 200 ok y cuánto mide el bloque entonces de aquí a acá mide 20 hay 180 de largo o de tiro que tiene que recorrer 180 entonces los vamos a join aquí aparece un slider ahí se ve que se marca en azul y ahí el otro slider ahí ese color entonces los vamos al primero dice que un mínimo y un máximo de 180 vamos a ver qué pasa llega al borde ok porque 180 porque son 200 menos el largo del bloque ok entonces el que está acá es lo mismo un mínimo y un máximo de 180 ya que la pieza debe ser cuadrada pero acá fíjense que va para el otro lado entonces tiene que ser yo creo aquí menos 180 a ver qué pasa fíjense que aquí está causando un error vamos a ver cómo lo solucionamos a ver a lo mejor puede ser invertido claro puede ser invertido aquí ahí está son cosas de fusión 360 bueno ok ahí tenemos los dos porque si yo lo delizo manualmente no se sale hacia acá y tampoco hacia allá y eso es bueno y acá y acá entonces ahora tenemos que generar no es cierto nuestra traba tenemos tres tres componentes la base el bloque 1 y el bloque 2 y ahora vamos a construir la tercera pieza que es la traba entonces nos vamos a nuevo componente y colocamos y colocamos traba ok entonces esta traba tiene que obviamente unir el bloque que tiene el apéndice de acá el A por decirlo así o el 1 con el 2 para ello hago un sketch y me ubico en esta base o en esta base para poder construir entonces ubico ahí y me voy a top esto yo lo podría girar y ahora empezamos a dibujar para hacer esto acá tiene size entonces yo voy a crear una circunferencia ahí de size porque tiene que trabar en esa clavija y acá otros size ahora aquí yo podría construir un slot que en realidad lo construyo acá y yo le doy el ancho que yo quiera aunque podría ser ahí ahora claro ahí tengo eso se fijan entonces esta clavija que está acá o esa perforación tiene que penetrar acá entonces para acá yo tengo que hacer el apéndice o la manilla hacia afuera y yo lo podría hacer nuevamente con el slot da lo mismo la medida en relación al largo ahí se ve que se cruzan vamos con la letra T y vamos a recortar o cortar lo que está de más ahí parece ok entonces ahora vamos a a extruir ahí está la extrusión ahí lo vamos a mojar un poco solamente hacia arriba ok a esta parte vamos a hacerle un asa al extremo un asa entonces letra C nuevamente lo ubicamos ahí en el centro ahí podría ser un poquito más grande letra E cancel letra E destruimos nuestra asa el asa podría tener cualquier forma en realidad lo vamos acá y que tenemos que hacer ahora tenemos que ensamblar o sea letra J pero ahora con revolute revolute porque obviamente las piezas se tienen que girar ahora la base esta base lo voy a hacer desaparecer un poco es más fácil J motion revolute entonces que hago revolucionar perdón cancelar primero J acá con acá revolute ok y ahora tiene que funcionar J y revolute revolute entonces voy a activar la base entonces ahora lo vamos a ver si funciona esto manualmente ahí se ve ahí está la traba fijan podría ser un poco más largo el manillar pero bueno si yo quiero ahora por ejemplo que 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 se anima el unísono yo tengo que animar no el slider sino el revolute por ejemplo el revolute que está acá podría ser la que está acá animamos el modelo y ahí se puede ver cómo funciona la traba de Arquímez y hasta acá arriba cierto o sea si yo coloco un lápiz en el extremo se va a dibujar un elipse obviamente lo ideal hubiera sido que esa barra hubiera sido más grande pero para el efecto de lo que se quiere se logra el objetivo que en primer lugar era hacer el slider la traba la traba la traba Gracias por ver el video